En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con un diseño de cocina puente. Un diseño perfecto si tu cocina se ve desde el salón. Quiero hablaros también de la isla, donde hemos utilizado el cajón zócalo, aprovechando la cocina hasta solamente 2 centímetros del suelo. Quiero enseñaros también cómo decorar unas vitrinas y hablaremos de esta encimera que todavía no la habíamos grabado en el canal. Así que quédate porque creo que este programa te va a gustar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, tengo que darte la enhorabuena porque creo que estás en el lugar adecuado. Quiero decirte también que puedes ver todas las fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos en nuestra página web y en nuestra cuenta de Instagram. Pero si con toda la información que recibes no consigues hacer el proyecto que te gusta, ese proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información en el primer comentario y también si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando un proyecto de los que a mí me gusta, una cocina que comparte espacio con el salón. Pero todavía va un poco más lejos porque si te puedes fijar comparte espacio también con la entrada a la vivienda, comparte espacio con la subida a la planta superior y como te decía con el salón y todos los exteriores de esta vivienda unifamiliar. Un lugar perfecto para poder convivir y donde las familias pasan tiempo. ¿Qué medidas tiene este proyecto? Quiero que sepas si te encaja, si se puede adaptar a tu cocina. Tenemos 2,90 metros desde la pared hasta donde termina el frigorífico y 3 metros desde la pared del fregadero hasta justo donde termina esta península. Hemos utilizado dos configuraciones de muebles bajos. Los muebles bajos de 84 centímetros, alta capacidad como siempre, con una pata de 8 centímetros. Y por este lado, que luego te lo voy a enseñar, hemos utilizado nuestro cajón zócalo. ¿Qué es el cajón zócalo? Bueno, luego lo verás y te lo explicaré con detalle. Pero aprovechamos los módulos de cocina hasta solamente 2 centímetros llegando al suelo. Un mueble completamente innovador que creo que te puede gustar. Hemos utilizado también una composición de electrodomésticos de Balay en cristal negro, frigorífico de Hayer de 70 centímetros de ancho y una campana negra en la parte superior de Élica. Y un punto característico que tiene este proyecto es la encimera. Es una encimera de pizarra natural. Pero también, luego, más adelante, quiero darte más datos acerca de esta encimera. Pero antes, me gustaría recibir y darle un saludo muy fuerte a Estela, la voz que le da personalidad a los comentarios y que me iré haciendo preguntas durante todo el vídeo súper interesantes. ¿Qué tal, Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola, Dani. ¿Qué tal? Aquí estoy, un programa más encantada de acompañarte y ser la voz de todos los cocinólogos y cocinólogas. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, vamos a ir viendo paso a paso este proyecto. Quería comentar explicándoos cómo es toda esta zona de aguas. No solo de aguas, porque comienza con una triple torre. Lava vajillas de integración en la parte inferior. Y ahora, un horrón cristal negro de balay de 45 centímetros y un microondas en la parte superior. ¿A qué altura nos quedan estos electrodomésticos? Hay que pensar que aquí tenemos pata de 8 centímetros. Un poco más alta de lo normal para que nos igualara con la parte de la península. Así que el horno comienza justo a un metro. Y el microondas comienza a un metro y 45. ¿Queda un poco alto? Sí, pero para un adulto yo creo que todavía no es incómodo. Apretando el botón conseguimos introducir y retirar los alimentos de la parte interior. Y con esto, ¿qué ganamos? Sacarnos el lavavajillas de la zona de agua, que ahora te la quiero explicar. Pero es que esta cocina no termina aquí, porque continúa hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, utilizando esta versión de cocina puente, de cocina arco. ¿Cómo lo hemos diseñado? Hemos diseñado la parte de arriba con muebles de 54 centímetros. Y lo bueno que tiene esta modulación es que la profundidad hasta la parte de atrás son 62 centímetros. Son igual de profundos que los módulos que tenemos en la parte inferior, con lo cual ganamos muchísimo espacio. Esto en la parte superior. Y en la parte inferior hemos colocado unos muebles de 66 centímetros con apertura, con pulsador y apertura lateral. Lo cual nos da una base y dos estantes que además podemos regular en altura. Y esto está muy bien, porque al tener aquí dos módulos de ancho 70 centímetros, podemos decir, como nuestros clientes, uno para alimentos y otro para la cristalería. Podemos dividir en dos partes el uso de esta modulación. 50 centímetros nos separan hasta la encimera. Y aquí me quiero parar, porque siguiendo con esta combinación de color, hemos utilizado la misma madera, nogal, tierra, para revestir la parte de atrás, que quedaba tan bonito con esta encimera en pizarra. ¡Qué chulo, Dani! Estamos viendo cómo en este proyecto los clientes han elegido por poner un frente en madera delante del fregadero. Y queremos saber un poquito más resistente a la humedad, qué manera es la mejor para limpiarlo. Cuéntanos. Bien, continuamente nos hacen esta pregunta en el estudio. Son piezas que están preparadas para instalarse aquí. Mi consejo es utilizar siempre una pieza de remate en la parte inferior. Y si puedes también, colocar un cordón de silicona para intentar que si alguna vez te queda humedad durante mucho tiempo, no se dañe, pero quedan y están preparadas para colocarlas justo en esta zona. Continuamos con un fregadero bajo encimera. 50 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad. Y yo creo que lo digo en todos los programas. Si puedes, coloca un grifo extraíble porque limpiarás mucho mejor todo el fregadero. Podrás recargar recipientes que tengas en la encimera y en el día a día es mucho más cómodo. Parte inferior, 70 arriba, 70 abajo. Módulo de fregadero con carro extraíble. La primera zona para todos los productos de limpieza que más uses todos los días. Y la parte inferior con posibilidad de cubos de basura. Y aquí le hemos dejado una pieza que característicamente suele estar cerca de la placa de inducción. Un cubertero en la parte superior con el interior como nos lo propone nuestro fabricante de Cocina Santo. Siguiendo el mismo color, el nogal, que queda muy bonito. Fondo engraceno, una primera gaveta inferior de tamaño grande para poder guardar y que la utilices de despensa. Y en la parte inferior para pequeños electrodomésticos y ollas que tienen mayor altura y necesitan una gaveta un poco más alta. A continuación, encontramos este frigorífico de Hayek. 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho. Y ahora te lo enseño en el interior porque quiero darte algunos datos. ¿Qué medidas tiene? Si te das cuenta, una gaveta un poco más grande en la parte de abajo, 42 centímetros, entre 42 y 45 centímetros que lo he medido antes. Una en la parte superior, casi 32 centímetros y en la parte superior, un metro 16 centímetros de altura. Por 70 centímetros de ancho es mucho espacio. Y algo que me gusta mucho de este frigorífico es la iluminación que tiene en el interior. Este gran panel de luz atrás, cuando lo abres casi impresiona. Es una luz muy grande que baña todo el interior del frigorífico y que siempre puedes ver lo que tienes. Pero es curioso, el interior con la luz también lo son los cajones. Quiero enseñártelos porque el primer cajón, cuando abres, te das cuenta de que hay una bandeja en la parte superior. Pero si sigues extrayendo, accedes a otro cajón en la parte inferior. Lo mismo ocurre con el cajón inferior. Abres, queda aquí parado y cuando sigues puedes descubrir una parte en el inferior un poco más grande. Está bien, muy completo. Dos gavetas con accesorios en las bandejas, una buena iluminación, color negro que nos proponía y nos venía también para este proyecto de cocina y dos metros de altura. Una cocina que fíjate, un metro 20 hemos ocupado con los módulos altos y además llegando los de la parte superior hasta un fondo 62 centímetros. Un diseño bonito y bien práctico. Quería explicaros cómo hemos diseñado esta península, pero ya sabéis lo importante que es cuando diseñas una isla o una península tener muy controlados los pasos. En este caso hemos dejado un metro 35 de distancia en esta zona. Pero claro, contando con el saliente, que ahora te hablaré de todas las medidas, aquí nos vamos a casi 95 centímetros. Un paso excelente para poder transitar incluso con la puerta del frigorífico abierta porque recuerda que esta puerta tenía 70 centímetros. Y lo más curioso, lo más característico de estos módulos es el cajón zócalo. Un cajón que propone nuestro fabricante de Cocinas Santos, con el cual podemos aprovechar la cocina hasta abajo, abajo del todo, solamente a dos centímetros del suelo. Fíjate este movimiento. Pierna derecha, toco y en lo que ya sería el aluminio, el zócalo de una cocina tradicional, aparece nuestro cajón zócalo. Una última línea que se puede aprovechar todavía más si cabe la cocina. Vale Dani, a simple vista estamos viendo que los frentes cada uno tiene una medida diferente. Cuéntanos más de por qué estas medidas. Muy buena pregunta porque es importante saber qué medidas tienen para componer la distribución de las gavetas. 26 centímetros la parte inferior. 36 centímetros la parte intermedia. Aquí es donde ganamos la gran gaveta para el pequeño electrodoméstico, las ollas y las sartenes. Y 30 centímetros para la parte superior. Pero es que en este caso nuestros clientes decidieron que aquí no necesitaban un cubertero. Pero todavía si quisiéramos tendríamos aquí un cubertero. Lo tenéis grabado en otros programas. Y así conseguiríamos tener cuatro líneas de cajón. La parte superior se abre con la gola. La parte inferior se abre muy cómodamente solamente tocando con el pulsador. También cierra así con muelle. Y la parte inferior cierra con freno empujando con el pie. Me parece una manera de aprovechar los módulos de cocina fantástica. Y además con un diseño muy bonito porque ese corte así a 45 grados le da una imagen diferente a los módulos bajos de tu cocina. Y la encimera. ¿Qué decía al principio del vídeo? Que se había utilizado una encimera diferente. Una encimera que todavía no habíamos visto en el canal. Es pizarra natural. Quiero que la veas aquí de cerca conmigo. Y quiero que te des cuenta de todas las betas y marcas que tiene una pieza que está extraída tal cual de la montaña. ¿De dónde vienen este tipo de pizarras? Son pizarras que vienen del Valle de la Cabrera. De aquí de la zona de León. Una pieza de 3 centímetros de grosor. Me dicen los clientes que mire de ancho 1,35m hasta aquí. Lo máximo que corta la máquina es 1,36m. Es decir, no podríamos haber hecho esto más de un centímetro. Un centímetro más grande ya no se puede. Pero claro, queda muy muy bonita. Hay dos maneras de hacer este tipo de encimeras de pizarra. Brillo y al natural. Si la haces con brillo no necesita mantenimiento. Pero si te gusta así como nuestros clientes al natural, donde se ven todas las venas, donde se ven todas las marcas de la encimera, se necesita echar un producto hidrófugo. ¿Y cuánto se necesita echar? Bueno, pues me comentan nuestros clientes que más o menos cada 2, 3 años, dependiendo el uso que le des, le das con ese producto. Y ya consigues otra vez que la encimera quede completamente preparada para disfrutarla cada día. Da sensación, es un material diferente. Es un negro absoluto, pero un poco más decaído, tirando casi a grises. Y además tiene un tacto mate muy muy agradable a la hora de cocinar. Mucho me gusta. Rematada toda esta parte de la península con este panel con estantes llegando hasta el techo para tapar esta zona de la cocina y seguir en este ambiente de maderas que estamos utilizando en diferentes puntos de la cocina. Con dos estantes que nos sobresalen para poder utilizarlos de una manera decorativa. Y claro, en una cocina que está en todo este entorno que decíamos del salón, de la entrada, del hall, necesitamos una campana con un poder de aspiración importante para conseguir sacar todos los humos. Hemos elegido la campana de Helica, el modelo Highlight, porque viene en color negro. Y esto nos daba el punto exacto que necesitábamos para combinar con el resto del proyecto. Se ha tenido que bajar el techo unos 16 centímetros para poder albergar los motores que tienen en el interior. Aprovechando el falso techo que ya traía la vivienda y un poco que hemos bajado, se ha conseguido integrar esta campana. Y dentro de toda esta encimera, todavía llegando aquí al final, en esta pieza, como te decía antes, de un metro 35 de largo, se ha hecho todo este vuelo. 70 centímetros de vuelo. Una zona perfecta para que esta familia, que son tres personas, puedan colocarse cada una en una banqueta y cada día puedan compartir aquí el desayuno, la comida o incluso la cena. A la hora de diseñar una península o una isla que también mira hacia el salón, es importante cuidar el diseño de la parte de atrás, que ahora te lo quiero comentar. Pero antes, creo que me faltó por darte una medida. ¿Cuánto mide de largo toda esta pieza de pizarra natural? Son 2 metros con 75. Y quiero decirte que esta encimera, tanto esta como la del fregadero, la aportaron nuestros clientes. Tenían la ilusión de tener una encimera en pizarra, porque ya la habían visto en otras viviendas. Y me parece una idea fantástica, porque así yo tengo la oportunidad de poderla compartir con todos vosotros. Pero como te decía, cuando diseñamos esta península y la vemos que mira hacia el salón, queríamos hacer algo diferente, ya que no teníamos la obligación de hacer barra en la parte de atrás, podíamos decorar este fondo. ¿Qué elegimos? Elegimos dos módulos de 60 centímetros a cada lado con la vitrina y una modulación de 80 centímetros en el centro. ¡Ojo! Porque el interior mide 37 centímetros, lo mismo que miden los módulos altos. Y meto la mano para que lo veas. Solamente 35 centímetros. Es como un módulo alto transformado para colocarlo en la parte inferior. Y esto es importante, porque así conseguimos hacer esta línea tan simétrica y tan bonita, con estas puertas de 60 centímetros con el cristal noir. Y hemos jugado también con el interior de los dos módulos. El módulo, que tiene nuestro color madera, nuestro color nogal, en el exterior, es grafeno, es oscuro en el interior. Y la vitrina, que es el color noir, que es color oscuro en el exterior, cuando lo abres, es el color madera en el interior. Y con este juego de colores conseguimos una zona simétrica y además que tenga concordancia con los colores. Sí, Dani, y una cosita. Hemos visto que la vitrina la has abierto con ese tirador perfil chiquitito que tiene por encima. ¿Se podría abrir también con un pulsador? Sí, podríamos colocar un pulsador. Pero normalmente, todos nuestros clientes, y creo que es bastante sensato, se elige este tirador pestaña para no tener que colocar la mano en este cristal tan bonito que queda en la parte delantera. Y me parece un proyecto muy recogido, muy acogedor, con una parte de diseño muy importante jugando con la madera y con la isla. Y también me parece un diseño muy completo y muy redondo con los módulos altos con esta función de puente. Me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Este pelo, Fran, es un desastre. No hay mucho que colocar. Un proyecto con la clásica... No, clásica no, perdón. No, es clásica. Tampoco te pases. Un diseño ideal para hacer... No, para estar en Unidal. No sabía, ¿eh? Y me estaba quedando sin aire.